Hola, mi nombre es Delfina Muñoz, yo estoy en el Gutenberg Shure, estoy en Cuarto S. Y hoy vamos a entrevistar a Domenica. Hola Dome, ¿cómo estás? Hola Delfina, ¿cómo estás? Súper bien. Bien, gracias. Bien, ¿cuál es tu nombre y cómo naciste? Bueno, mi nombre es Domenica Medina y nací en Ambato, pero ahora vivo en Guayaquil. ¿Cuáles son tus estudios realizados? Primaria, secundaria, universidad, maestrías, doctorados. Mira, te cuento, yo estudié en la Escuela del Liceo Naval de aquí de Guayaquil y asimismo me gradué en el mismo colegio, o sea, en el Liceo Naval. Después estudié Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones en la SPOL, donde me gradué y actualmente me encuentro haciendo un masterado en Administración de Empresas. ¿Cuáles han sido tus trabajos? Bueno, hace mucho tiempo, mientras estaba estudiando, en diciembre del 2018, trabajé en TV Satellital, ahí trabajé más o menos un año. Luego, asimismo, mientras estaba estudiando, también trabajé en una agencia de marketing digital. Ahí ya prácticamente como tipo de programación, ayudando de soporte de las páginas web, de manejo de redes sociales, etc. Y finalmente, ahora me encuentro ya graduada y trabajo por contrato en Claro. Es decir, yo solamente soy de apoyo, de asistente técnico para mantenimiento de equipos, switcheo, routing de esa empresa, claro. ¿Cuál es tu trabajo actual? El trabajo actual es, me encuentro actualmente en Claro. Ahí, bueno, la verdad he disfrutado bastante del proceso. Yo entré gracias a un profesor, con el profesor que hice mi tesis. Él me invitó a apoyar en Claro. Y me encuentro haciendo asistencia técnica, mantenimientos de equipos, despliegues de redes JIPON. Eso es con mi profesor de tesis. ¿Por qué decidiste estudiar y elegir este tipo de carreras? Bueno, desde el principio me vi bastante interesada en el tema de la electrónica. Me gusta, por ejemplo, saber por qué funcionan las computadoras, por qué funcionan los celulares, por qué tú me puedes estar llamando en este momento. Todas esas cosas me intrigan mucho, me parecen muy, muy interesantes el tema de la comunicación por el teléfono y que al futuro ya ni siquiera se va a necesitar un teléfono, sino que con chips o con alguna cosa nos vamos a poder comunicar con una velocidad extremadamente rápida de internet. Entonces, todas esas cosas y los avances tecnológicos me encantan y siento que tanto hombres como mujeres deberíamos apoyarnos entre sí y poder buscar esa tecnología tan anhelada. ¿Crees que este tipo de carreras son bien remuneradas en el hábito laboral? Sí, creo que sí. Creo que la verdad pienso que todo trabajo lo pagan de acuerdo a la capacidad y a la entrega de las personas. Entonces, las ingenierías realmente son carreras un poco complicadas que para estudiar sí necesitas siempre poner de tu parte todo tu empeño, toda tu entrega. Entonces, creo yo que esas carreras uno siempre se esfuerza mucho, entonces ese pago se ve reflejado en la carrera profesional. Por lo tanto, yo creo que sí, sí son muy bien remuneradas. ¿Por qué crees que la mujer no elige tanto este tipo de carrera? Creo que de pronto por algo de miedo, quizás la misma sociedad a veces le ha inculcado a la mujer un poco de temor hacia estas carreras o hacia logros muy grandes, pero con el tiempo también las mismas mujeres nos han demostrado que son capaces de eso y muchísimas cosas más. Entonces, creo yo que también las futuras generaciones van a estar mucho más decididas a estudiar una ingeniería o alguna cosa súper, súper chévere y las mujeres no tienen impedimento para nada. ¿Crees que el rol de la mujer que haya estudiado estas carreras en lo laboral es diferente o mejor al hombre? ¿Hay diferencias? Bueno, la verdad es que en mi caso personal nunca he recibido algún trato diferente o mi labor se ha visto algo diferente de los hombres. Yo personalmente no lo he sentido. He sabido que sí han habido casos de varias compañeras que de pronto no han tenido las mismas oportunidades que los hombres, pero creo que también en el futuro y ahora se está cambiando eso y tratando de hacer algo igualitario para que siempre sea como, gracias a Dios, a mí se me ha dado, ¿no? Que todas las oportunidades que he tenido, las he tenido igual que los hombres. Gracias. Esas han sido todas las preguntas. Gracias, Defina. Me encantó ayudarte. Ojalá y estudies algún tipo de ingeniería y luego te vea y seamos compañeras. Gracias. Gracias.